Bueno, aquí estoy nuevamente, vestida igual porque es el mismo día y estoy grabando inmediatamente después del primer video porque no me alcanzó el tiempo. No quiero hacer videos tan largos de 20 minutos porque, no sé, a mí me aburre verlos y no quiero hacerlos tampoco. La siguiente obra que quería reseñar es La Cena de Hermann Koch. Hermann Koch es un holandés. La novela, de igual manera, está... Siento que está como muy abajo, así que me pondré más... Pues no cambió nada, pero bueno. La novela también está ambientada en Alemania. Esta es una novela del 2009, sí, aquí están las notas, como siempre. Es una novela del 2009 y es una novela que me decidí a leer, primero porque estaba en mis libros y segundo porque en Instagram vi a varias personas que decían como que, ah, hay que leer La Cena, es muy buena, es muy buena, y que habían leído La Cena y que, mejor dicho, ahora estaban leyendo todo lo que les caía en las manos de Hermann Koch. Esta novela se llama La Cena y está dividida en platos como una cena. Entrada, aperitivo, primer plato, segundo plato, postres, etc. ¿Ok? Eso me parece una cosa súper genial y, por supuesto, las novelas que están divididas así en capítulos son mucho más rápido de leer. Bueno, yo no sé si yo lo he dicho, pero yo amo cuando se da la fusión literatura con otras ramas, ¿no? Literatura-música, que ya he hablado acá, no sé, literatura y pintura, literatura-historia, pero particularmente, y como es lo que yo estudié, yo estudié filosofía, a mí me encanta cuando la literatura se encuentra con la filosofía o con alguna rama de la filosofía, en particular cuando se encuentra con la ética. A mí me encantan las novelas que muestran algo que en filosofía se llama una aporía ética, es decir, un problema sumamente difícil, o casi, sumamente difícil no, imposible de solucionar en términos éticos. Entonces, por ahí va el argumento de esta obra. La cena se trata de dos parejas, ¿verdad? Una conformada por Claire y Paul y Serge y Babette, creo que se llama la esposa, no recuerdo bien el nombre de la esposa, pero son, Paul y Serge son hermanos. Y quedaron de verse en un restaurante sumamente caro, que hizo la reservación Serge, que es candidato a ministro de Holanda, porque tienen algo de qué hablar. Y ahí empieza lo que me encanta de esta novela, y que estoy segura que si la leen se van a enganchar, es que la novela tiene misterio, ¿no? Hay algo allí. Porque ellos, primero, a saber qué ellos tienen que hablar, ¿no? ¿Qué van a hablar en esa cena? Que aparte es tan incómoda, está narrada, esta obra está narrada en la voz de Paul, en la voz de Paul, que es un tipo bien huraño y bien quisquilloso. Entonces, uno dice, bueno, tienen que hablar, ¿de qué tienen que hablar? Inmediatamente van a hablar de sus hijos, ¿ok? De su hijo Michael y del hijo Rick, del hijo Rick, que es hijo sobrino, pues, ¿no? Y muy brevemente uno se da cuenta que estos muchachos están metidos en un problemón. Y el problemón es grande, y pasan muchos, muchos capítulos. Yo no quisiera hablar, aunque a mí de verdad me da lo mismo hacer spoiler o no, porque me da lo mismo que me lo hagan o no, porque lo interesante es que se lea la novela. En este caso siento que sí, porque una de las razones por las que la continúe leyendo es para saber qué encontró, y voy a ir sola a decir esto, qué encontró Paul en el celular de Michael, que es tan importante hablarlo, ¿no? Allí va la trama muy rápidamente, uno descubre qué pasó, pero siento que luego el misterio no es tan importante. Lo importante es la construcción de personajes. Por ejemplo, Paul es un hombre muy violento. Era profesor y básicamente, esto es lo que a mí me encanta, porque, no sé, el tema de la violencia es sumamente interesante. Paul era profesor, pero es que era un tipo que no se controlaba, ¿no? Era un tipo que se salía y decía lo primero que se le pasaba por la mente, lo decía. Y yo que soy profesora, es una de las cosas en las que más me cuido. Porque sí, a uno se le pasan un montón de cosas que decir por la mente, pero uno lo primero que sabe es que no las puede decir. Pues este Paul no hace eso. Va diciendo todo lo que quiere y todo lo que se le da la gana de un profesor de historia. Y rápidamente, pues, empiezan los problemas, ¿no? Uno de los temas que trabaja entonces es este, el tema de la violencia. ¿Qué pasa con el ser humano violento? ¿Qué pasa con el padre violento? ¿El padre violento transmite esta violencia a los hijos? ¿De qué manera la transmite? Con su comportamiento, con genéticamente, es un cuestionamiento bien interesante, genéticamente hay algo, o biológicamente, para decirlo así, hay algo del hombre violento que se pasa a la próxima generación. Y por allí va la gran problemática, ¿no? Hay muchas otras. El tema de las familias, ¿no? Ahí se hace mucha alusión a la cita de Ana Karenina que dice que todas las familias felices son iguales, pero todas las familias como complicadas o conflictivas, no recuerdo bien, estoy parafraseando, son diferentes, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la familia, vamos a hablar de la crianza de los hijos, de las apariencias también, ¿no? Pero sobre todo de qué hace un padre cuando definitivamente descubre que su hijo es un monstruo, por decirlo así. Es decir, que ha cometido actos barbáricos, por decirlo así, ¿no? Ha hecho barbares. ¿Qué tienen que hacer unos padres, no? Y yo siento que este es un cuestionamiento genial, porque sí, tienen que ponerse al lado de las leyes y dejar que al hijo se le trate como a un ciudadano más y ser encarcelado o que lleve algún tipo de condena o protegerlo, porque sí, porque es que el niño lo hizo por esto y lo hizo por aquello. Entonces, por allí va el tema de la novela. Hay varias cosas que me parecieron que se nota mucho que está escrito en el 2009 y quiero compartir esa anécdota porque aunque la novela me parece genial, hay ciertas cosas que, dada la tecnología, ya no son creíbles. Y una de esas es que Paul se entera de todas las atrocidades que ha hecho su hijo por su celular. Y yo no he dejado de pensar en ningún momento que nadie deja su celular desbloqueado y menos un adolescente a sus padres. Yo no sé por qué, pero a mí medio se me dificultó mucho superar eso, ¿no? Hay cosas que, obviamente, no sé, el tiempo va siendo inverosímil, pero no podría creer eso. O sea, no puede ser que un hijo deje el celular ahí y el padre se lo lleve y tenga acceso a todas sus cosas. Pero bueno, es un detalle menor. El peso del argumento es una pequeñez. A partir de ahí, este señor tiene muchas más obras, al igual que el que reseñé en el otro video. Es una novela que se lee muy rápidamente. Recalco la idea de que hay cuestionamientos morales. Es decir, usted termina de leer esta novela e inmediatamente, como me pasó a mí, me empiezo a cuestionar, ¿yo qué haría, no? O sea, si a mí me pasa eso, y lo mismo lo hablé con mi esposo, ¿qué hace uno en esa situación, no? Y me encanta cuando la literatura se atreve a hacer este tipo de cosas. El personaje de Paul también tiene mucho de eso, mucho de descontrol, que me encanta. La esposa de Paul, Claire, también es una mujer súper protectora de su hijo y también de, digamos, vamos entendiendo cada uno de los personajes. Y ahí vamos metiéndonos a ver cómo respondemos. ¿La violencia es algo que se enseña o la violencia es algo que se hereda, no? Genética o biológicamente. Entonces, La Cena, por favor, no dejen de leer este libro del 2009. Acabo de ver acá, ganó el premio. Fue declarado el libro del año del 2009 porque es de verdad un tema buenísimo y súper actual también. Muchas gracias por ver este video. Ya saben, La Cena de Herman Koch. Es súper recomendada. Espero estar de vuelta muy, muy prontito. Y gracias por suscribirse y darle like. ¡Chao!